Bueno, al retraso de formar gobierno, al curso lectivo no, quiero decir, nuestros profesores supongo que se sabrán ya la lección y sabrán dónde tienen que dar las clases, pero sí que puede tener un efecto muy malo si se retrasa la aprobación de presupuestos, porque el gestionar con un presupuesto prorrogado o sin presupuesto, pues es muy difícil, porque siempre surgen nuevas cosas que hay que atender y si tienes prorrogar los presupuestos con los criterios del año pasado, pues probablemente no las puedes atender. Hay muchos aspectos en los que en el día a día no se nota, pero que a la larga seguro que es negativo no tener gobierno y no tomar decisiones. Yo espero que no, los presupuestos están dotados, como se sabe se cofinancia entre la Junta de Castilla y León, la Consejería de Educación y la Universidad, el 70% la Consejería, el 30% la Universidad, ya están las partidas correspondientes a este año y a los siguientes la previsión de ellas, de manera que yo espero que no haya ningún problema. La financiación de esta segunda fase está asegurada, desde la Junta de Castilla y León son dos millones y medio lo que se va a presupuestar, a dar para 2016 y unos cinco millones para el 2017, eso está aprobado y por supuesto por la segunda fase tiene asegurada la conclusión. Entonces habría también que poner ahí una serie de medios y de planes de viabilidad para que los que terminen esa titulación puedan también tener empleo y no haya una gran demanda de titulación de estudios, pero luego después no se corresponda con la demanda de empleabilidad. Entonces eso es más o menos lo que yo creo que habría que resaltar y sobre todo antes que pensar en la tercera fase que parece un poco también de ciencia ficción, yo creo que lo importante sería afianzar esta segunda fase y además tener en cuenta que esta primera, estábamos comentando, es espectacular, es un campus nuevo, es un campus moderno dentro de una ciudad con una reserva, una gran tradición y eso es importante, como se ha podido aquí en la ciudad de Segovia combinar la tradición, la modernidad de un campus estupendo que tiene un auditorio que no tiene ningún otro campus de Castilla y León. Decirles que en relación con el otro proyecto pues están trabajando las dos universidades para armar un proyecto conjunto, para buscar una vía de cooperación y ahora mismo el Estado, estamos en ese Estado, no en otro, no hay una solicitud formal de grado ni nada porque se está trabajando en reuniones viendo qué vías hay para cooperar en un proyecto conjunto. Eso está ahí, en ese momento. Hoy pues tenemos una obra adjudicada que ya es un hecho absolutamente cierto publicado en el boletín oficial de Castilla y León y que permite saber que va a tener una dotación económica cercana a los 10 millones de euros y que va a continuar con las obras que necesita el campus, que necesitan los profesores para poder realizar su trabajo y que necesitan los alumnos, en definitiva, los estudiantes que llegan hasta aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!